Hola, soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar el contenido de esta Japan Candy Box, que es una caja de chuche japonesa, y te voy a decir cómo participar en el sorteo internacional de una cajita como esta. Así que si quieres saberlo todo, quédate a ver el vídeo. Os voy a enseñar el contenido de la cajita. Esta cajita es la de octubre, que está dedicada a Halloween. Y empezamos por el folleto explicativo que te dice cada una de las chuches, el sabor que tiene y lo que te vas a encontrar. Aquí viene todo muy bien explicado. Este segundo papelito es una invitación a que publiques tus fotos en las redes sociales comiendo las chuches y puedes ganar grandes premios. Y empezamos con el contenido. A ver esta bolsita de Pikachu. Estas son galletas de chocolate en forma de Pikachu. La cabecita de Pikachu con forma de galleta de chocolate. Estos son aritos de patata con picante. Las letras vienen en chino o en japonés, pero en la página web tienes también toda la descripción de lo que viene en la caja, en español, y puedes saber lo que te estás comiendo. Estos son gusanitos de maíz, pero dulces. Estos están muy ricos. Estos los he probado yo con otro formato y están muy ricos. Estos son como gusanitos también, pero de chocolate. Estas también están muy ricas. Las probé yo en otra ocasión y también están muy ricas. Si es que todo lo que hay aquí está rico. Estos son galletitas de chocolate con forma de fantasma. Bueno, no son realmente galletitas de chocolate. Son galletitas pequeñitas, pero con un relleno, una crema de chocolate. Es que me encanta. Además, todo viene en las letras, todas vienen en japonés. Están chulísimas. Vamos con lo próximo, que será, a ver, esto. Esto dice en la página web que es un chicle de cola, pero que al masticarlo la lengua cambia de color. Y fijaros también las letras, todas en japonés. Por dentro viene como en pastillitas, como en cuadraditos. El siguiente es este sobrecito que tiene una muñeca dibujada aquí que da pánico, da terror. Y dice que mientras lo masticas, puedes ir leyendo y viendo la historia espeluznante que trae dentro. Y además trae un talismán dentro. No sé yo lo que traerá. Ya lo abriré yo con mi sobrino a ver lo que viene. Esto parece un gusanito de estos gigantes, un lepito de estos de maíz. Esto dice que es una barrita de arroz crujiente con chocolate. Eso es lo que pone en la página web. No sé. Claro, como por las letras no se puede saber tampoco, pues te tienes que conformar lo que dice la página web. Y esto, bueno, esto por el dibujo sí que se ve que son palitos de galleta con chocolate por dentro. ¿Veis? Esto sí que se ve por el dibujo. Bueno, pues este es el contenido de la Japan Candy Box. Y si queréis participar en un sorteo de una cajita como esta, pues solamente tenéis que hacer dos cosas. La primera, suscribirte a mi nuevo canal, que te dejo el enlace arriba, en la esquina de la derecha, mi nuevo canal de manualidades, Mariby González Manualidades. Te dejaré el enlace arriba, en la esquina de la derecha y abajo en la cajita de información. Y la segunda cosa que tienes que hacer es pinchar el enlace, que te voy a dejar también debajo del vídeo, en la cajita de información, y anotar ahí tus datos. Que supongo que serán tu nombre y tu correo. Esas dos cosas solamente las que tienes que hacer para participar. Y dentro de tres semanas, ellos harán el sorteo y dirán quién es el ganador y le mandarán una cajita como esta a su casa. Así que nada más, mucha suerte para todos y un besito muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!